bueno me llegó al taller este 58 de 18 mil con la falla común de que se reinicia yo para para estos modelos tengo varios tips ya en el canal más sin embargo los tengo individual hay muchas personas que aún me siguen preguntando los métodos para repararlo entonces tengo varios vídeos mostrando las soluciones voy a hacer como una pequeña recopilación del procedimiento lo primero que vamos a hacer es desconectar el flash que comunica los voltajes y datos a la pantalla vamos a ubicar los dos puntos de prueba tr de 1 y tr de 3 vamos a cerrar el circuito con esto vamos a poder verificar si la me igual está trabajando correctamente si nuestro conversor de cds está trabajando correctamente vamos a encender nuestro televisor vamos a verificar 15 voltios en el pin 1 de conector ahí están 14 y 3 voltios en el punto en los puntos de prueba en algunos casos que la me igual no tenga este voltaje los 3.2 no va a poder activar el conversor de sdc es un daño también muy común en estos modelos para solucionarlo simplemente vamos a ubicar en la parte de abajo tiene un diodo déjame lo ubico enfocamos por favor este diodo de aquí dado el caso de que no tenga el voltaje en el punto de prueba retiramos este diodo que es un diodo zener de protección y automáticamente aparecerá el voltaje en los puntos de prueba es el daño más común en estas maywar cuando no sacan los voltajes les dejo esa anotación porque ya me ha sucedido varias veces y hay varios colegas que me han preguntado y han dado solución con esto en la parte de abajo junto a los puntos de prueba en este punto alejalo un poco para que yo vea más o menos dónde está situado acá vemos el respaldo del conector que va hacia la fuente acá está el diodito bueno continuamos esto para cuando no saca los voltajes la me igual le vamos a colocar la me igual en su lugar ya verificamos que tiene los voltajes entonces ahora lo primero que vamos a hacer es normalmente bajando el voltaje del sector que está afectado se puede corregir la falla de reinicio entonces vamos a bajar el voltaje en los dos sectores normalmente hay que bajar el sector el voltaje en el sector afectado y el voltaje en el sector que está trabajando correctamente para alargar la vida útil entonces para ahorrarnos los con los conversores vamos a usar un solo conversor y vamos a bajar el voltaje directamente desde la mente lo que vamos a hacer es colocar el conversor vamos a retirar la resistencia de paso de VGH y vamos a regular el conversor a 18 voltios vamos a usar los 12 déjame les indico por acá aquí creo que está bien déjame para que puedas vamos a desconectar el panel porque se está protegiendo el televisor para poder tomar las mediciones entonces acá en este punto vamos a encontrar VGH ahí está enfocame el multímetro por favor 24 voltios en este punto enfocame donde está la punta entonces vamos a retirar esta resistencia que es la resistencia de paso de VGH vamos a tomar los 12 voltios que provienen de acá enfoco el multímetro 12 voltios con esos 12 voltios vamos a alimentar el conversor de CDC vamos a retirar la resistencia de paso de VGH y en este punto que es la línea que ingresa el panel vamos a conectar la salida del conversor los 18 voltios vamos a realizar la conexión y ya volvemos bueno aquí ya retire la resistencia enfocame acá enfocame deja que inicie el TV ahí ya inicio aquí ya retire la resistencia de paso de VGH acá, acá tenemos los enfocame el multímetro están los 24 y nos damos cuenta que al otro extremo en el punto ya no hay voltaje ya conecté el conversor de CDC tomé los 12 voltios de aquí de este integrado a la salida debido a que cuando apagamos el televisor corta los 12 voltios entonces antes de conectar el VGH vamos a regular el conversor de CDC está en 27 antes de conectar el perdón la salida del conversor de CDC a VGH vamos a regular la 18 voltios a ver ya después de regular los 18 voltios conectamos la salida del conversor al punto donde retiramos la resistencia de paso recuerden que en un extremo están los 24 y en el otro extremo no hay nada que es la línea que va hacia el par a partir de este momento ya vamos a tener 18 voltios en VGH y 94 ese sería el primer procedimiento el procedimiento de bajar la voltaje de VGH para probar si nuestro televisor inicia ya tengo el radioactivo vamos a encender el televisor se sigue reiniciando entonces con bajar voltaje no funcionó ya tenemos el T con radioactivo vamos a desconectar ahora el flex que comunica los dos sectores para probar si el sector izquierdo está trabajando correctamente si el sector izquierdo da imagen significa que el sector está bueno si no da imagen y se sigue reiniciando significa que el sector está dañado encendemos esperemos que inicie ahí inició se debe de esperar un tiempo prudente de 2 a 5 minutos para saber si no se reinicia el sector izquierdo si se reinicia está malo hay muchos televisores, muchos técnicos que no esperan y apenas les da imagen van a hacer el trabajo en el sector derecho y se equivocan y se les queda revisando el televisor hay que esperar un tiempo para saber si el sector está bueno vamos a corroborar el punto de VGH este televisor que ya quedó en 18 voltios ahí sigue encendido vamos a medirlo aquí aquí más fácil la salida 18 y es el mismo punto de VGH que está acá 18 voltios ya ya aquí está el punto de VGH en 18 voltios ese punto enfocame acá por favor para poder volver ahí está 18, enfoco el multímetro ahí está en 18 se sostuvo, no se ha reiniciado ok ahora lo que vamos a hacer como el voltaje ya está bajo ahora lo que vamos a hacer sencillamente es cortar los CK del 1 al 8 no vamos a retirar los limitadores en algunos modelos anteriores retirando los limitadores se solucionaba en este caso no voy a retirar los limitadores, voy a hacer el corte inmediatamente en algunos casos retirando los limitadores se solucionan yo me voy a saltar ese procedimiento y voy a iniciar el corte inmediatamente entonces vamos a cortar CK del 1 al 8 intermedio perdón, arriba de los puntos de prueba ya les muestro lo vamos a cortar arriba de tal forma que los puntos de prueba me queden bien conectados para poder, hacia el panel para poder conectarlos a tierra enfocame acá aquí los corte aquí arriba para que me queden habilitados los puntos de prueba para poder conectar los CK del 1 al 8 para reparar color dado el caso que conectándolos del 1 al 8 o sea puenteando del 1 al 8 aquí no me solucione el color los envío a tierra no hay necesidad de hacer ningún otro procedimiento normalmente cuando la gente, los colegas cortan del 1 al 8 y se le sigue reiniciando tienen que cortar VSS VGH no lo cortamos cortamos VSS VSS es el causante de los reinicios después de tu cortar CK del 1 al 8 y no hay solución se sigue reiniciando cortamos VSS ahí ya con ese corte que hicimos el travisor debe iniciar va a iniciar con problemas de color porque no he conectado los CK del 1 al 8 para hacer la prueba así toque conectarlos del 1 al 8 o toque enviarlos a tierra ahí ya corté y nos da video se sigue reiniciando entonces vamos a proceder a cortar VSS vamos un poco acá y corto VSS volvemos a ensayar este procedimiento es para el sector derecho y para el sector izquierdo para los dos sectores no lo hago no les muestro como hacerlo en el derecho como hacerlo en el izquierdo porque el procedimiento sirve para ambos se dieron cuenta que corte los CK y se me seguía reiniciando cortando VSS pude solucionar en algunos casos solo cortando VSS se soluciona en algunos casos yo preferiblemente corto los CK y ahora voy a conectar los CK del 1 al 8 los que ingresan al panel y pruebo porque si se dan cuenta se ve con una tonalidad diferente acá y tiene un problema de de interferencia debido a que los CK están en el aire entonces voy a cortar los CK ah perdón apuentearlos del 1 al 8 y si no me funciona los envío a tierra ya corte VSS VSS es la alternativa para cuando se le sigue reiniciando en algunos otros casos hay que hacer el procedimiento que yo propuse primero que es cortar todas las líneas y aplicar el voltaje a VSS normalmente cuando tú haces este procedimiento y no te funciona debes de anular VGH LS1, LS2 VSS que es el equivalente a VGL y aplicarle el voltaje a VSS y enviarlo seca a tierra para recuperar color este método que les estoy proponiendo es un método que ya lo hice ya está en un video sino que aún me siguen preguntando entonces vamos a a enviarlos a conectar los CK probamos y después los envío a a tierra a ver cómo me va bueno lo primero que hice fue conectar los CK del 1 al 8 los que ingresan al panel probé y persistía la falla aquí los envía a tierra y aún persiste la falla entonces me doy cuenta que el panel tiene tiene otro problema tiene otro defecto interno primero conecte los CK del 1 al 8 para que se alcance a apreciar la interferencia después los envía a tierra y persiste la falla en algunos televisores que están en mejor estado internamente el display con este procedimiento se soluciona que fue cortar VSS corte VSS aquí corte los CK del 1 al 8 conecte SK del 1 al 8 siguió la interferencia los conecte a tierra ese es el primer procedimiento bajando la voltaje a VGH como les mostré desde la main este panel está más deteriorado entonces voy a cortar STV CLR LS1 LS2 y VGH y le voy a aplicar 6 voltios a VSS voy a hacer ese procedimiento ya este procedimiento de cortar todas las líneas y aplicar la voltaje a VSS lo tengo en un video que grabé anteriormente se lo voy a dejar en la descripción de este mismo video entonces se cortaron todas las líneas se conectó CK del 1 al 8 a tierra y se le aplicó voltaje a VSS porque con el método anterior no pude solucionar entonces estos son los procedimientos de principio a fin y como lo deben hacer muchos técnicos lo que hacen es cortar cortar a la primera cortan todas las líneas y se saltan los pasos entonces los pasos los procedimientos son tal cual como los estoy indicando yo en el video primero bajamos voltaje a VGH después cortamos VSS después cortamos CK del 1 al 8 unimos los CK del 1 al 8 probamos después los enviamos a tierra probamos dado el caso de que ya no funcione que quede con interferencia ahí si procedemos a cortar todos los CK, VGH, VSS, LS1, LS2, STB y LSR se conectan los CK del 1 al 8 a tierra y se le aplican 6 voltios a VSS para cuadrar la diferencia de color en este caso ya el televisor inició pero aquí va a tener problemas de color no sé si en la cámara alcanzan a apreciar que este sector será un poco más oscuro que el sector inicial lo único que me falta es aplicarme voltaje a VSS para reparar el color entonces vamos a aplicar el voltaje para reparar el color el voltaje lo pueden tomar de aquí mismo acá mismo en estos condensadores vamos a tener el voltaje necesario en algunos casos inusuales VSS necesita menos de 6 voltios, necesita 3 para eso yo uso un reductor pero dado el caso que ustedes le apliquen estos 6 voltios ejemplos que encontramos acá, enfocame acá en este condensador miren el multímetro enfócalo por favor 6.8 ustedes le aplican a la línea que ingresa al panel esos 6.8 y se repara el color pero queda con líneas, queda con interferencia entonces la solución es la solución anterior solamente cortarlos seca y unirlos o enviarlos a tierra ya dado el caso de que no se soluciona así proceden a hacer esta reparación les voy a colocar los 6 voltios y vamos a mirar como lo da porque es que anteriormente cuando le aplicaban voltaje a VSS quedaba con líneas pero ustedes no tienen que llegar hasta este extremo al menos de que la pantalla no le funcione como me esta pasando con este televisor voy a aplicar los 6 voltios y ya volvemos bueno entonces lo que hicimos fue cortamos el K del 1 al 8 los conectamos a tierra y le aplique 6 voltios a VSS a VSS aquí tengo el alambrito donde le conecte de aquí a VSS 6 voltios para reparar color como les había comentado eso es un vídeo que ya tengo en el canal ahí se lo voy a dejar en la descripción antes de llegar hasta este procedimiento antes de llegar hasta este último procedimiento deben de hacer el procedimiento que les indico vamos a encenderlo nuevamente para que se den cuenta el procedimiento que les indico que es bajar voltaje a VGH directamente desde la MEN probar identificar el sector dañado cortar VSS si no funciona cortan CK del 1 al 8 si sigue con interferencia dado el caso que ya inicie y sigue con interferencia conectan los CK del 1 al 8 si sigue la interferencia conectan los CK del 1 al 8 a tierra y si ya no da resultado se sigue reiniciando se calienta en un borde se ve con una tonalidad diferente ahí si proceden a hacer esta última reparación entonces el proceso, el procedimiento desde cero es tal cual como se lo estoy indicando si les queda alguna duda me lo pueden dejar escribir aquí en los comentarios de este video creo que no se me escapa nada de igual forma pues avisa mi número también pueden escribirme por si tienen alguna duda vamos a colocar la antena a ver como se ve esto bueno y así quedó la reparación creo que quedó en un 90% diría yo el panel estaba bastante deteriorado por acá le noté que se me calentaba con la primera reparación lo logré solucionar con la última quedó con este pequeño pixel pero de color quedó bien en muchas ocasiones no nos queda perfecto ahí está el conversor para bajar el voltaje y el trabajo que le hicimos acá de aplicarle voltaje a bss y dejarlo secas conectados a tierra pero como les comento la reparación inicial fue como comencé yo si siguen los pasos van a poder solucionar siempre y y y y y y y y y